¿Cuál es ese éxito que tengo que alcanzar? Seguramente que habías escuchado, tengo que dar ese concierto de forma perfecta. Necesito lograr ese título a como dé lugar. Solo cuando esté en ese escenario en particular voy a poder demostrar que valgo la pena. ¿Cómo no te vas a sentir vulnerable, expuesto o hasta incluso angustiado en no saber si vas a poder lograr o no semejante meta? La perfección, un pedazo de papel o un lugar no te definen ni como persona, profesional o intérprete. Nos confundimos con esas zanahorias que nos han puesto delante de nuestras narices. Hacer música es disfrutar del sonido, de poder expresarme a través de esa obra que tanto me gusta. Porque ser un artista es poder compartir mi propio mensaje artístico desde mi escenario de la vida a todo aquel público que me rodea. Solo así estaremos en paz, conectados y en armonía con nuestro que ser artístico.